¿Qué pasa con la Secretaría de Gobierno? La verdad es que esta reunión del Consejo Distrital destinada al tema de seguridad y convivencia en esta localidad nos permite como distrito mostrar que tenemos una estrategia integral de seguridad operando en esta localidad de Usaquén que da cuenta de una disminución del 24% de los homicidios en esta localidad, que da cuenta también de una reducción importante en cifras de hurto a personas, de hurto a residencias, de hurto a comercio y que muestra la implementación de una estrategia integral a través de nuestro plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, que combina una serie de esfuerzos, esfuerzos de articulación entre la policía, el ejército nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Gobierno para afectar decididamente a las bandas que operan en esta localidad. Un caso específico es cómo se ha logrado capturar a miembros de la banda de los Pascuales que operan hace 40 años en esta localidad y esto ha traído esa importante disminución, creemos, como otras acciones, de un 24% de los homicidios en la localidad de Usaquén.